Estamos tan acostumbrados a nuestro hermoso mundo que a menudo olvidamos apreciar los colores que nos rodean. Imagínate, ¿qué sucedería si de pronto desapareciera el color más frecuente en la naturaleza? ¿Cómo se vería el mundo sin el verde? ¿Y qué consecuencias traería a nuestras vidas? El verde es uno de los colores más abundantes. Tiene más variedades y tonalidades que ningún otro. Además, cuenta con el rango más amplio de significados posibles. Mezclado con un amarillo vibrante, se verá fresco y jugoso. Pero mézclalo con un amarillo pálido y un poco de marrón y parecerá enfermizo y desagradable. El verde oscuro está asociado con la riqueza y la confianza. Pero, si lo haces oscurecer un poco más, recordará a la avaricia y a lo militar. ¿Cuál es tu cosa verde favorita en todo el mundo? ¿Las manzanas? ¿Las auroras boreales? ¿Las historietas sobre el increíble Hawk? Imagina si todas ellas perdieran de pronto su color y se volvieran grises y opacas. ¿Seguirían gustándote tanto como antes? Cuéntamelo en los comentarios. El verde está asociado principalmente con la naturaleza y por buenas razones. Le debemos nuestras vidas, ya que casi todas las plantas son verdes. Eso lo convierte literalmente en el color más importante del mundo. Todas las células en la mayoría de las plantas contienen una sustancia única llamada clorofila, que es capaz de transformar la luz solar en energía. A lo largo del proceso, las plantas consumen dióxido de carbono y producen oxígeno. Desde que este ingenioso mecanismo apareció en nuestro planeta, fue posible que aparecieran formas de vida más complejas. Y gracias a eso existimos nosotros. Por esa misma razón, el verde también se vincula a todos los movimientos que apuntan a preservar la ecología de nuestro planeta. ¿Qué otra cosa usarían para su difusión si no fuera el verde? Si ves una organización con un emblema de ese color, sabes de inmediato que tiene que ver con el reciclaje, el cuidado del medio ambiente o la preservación de especies en peligro de extinción. Algunos hasta incluyen la palabra verde o green en sus nombres, como Greenpeace. Debido a que este color se ha convertido en sinónimo de sostenibilidad y naturaleza. Fuera de la ecología, el verde es una herramienta de mercadotecnia y difusión altamente efectiva. Al ser uno de los colores más pacíficos, se le asocia con la confianza y la seguridad. Nos sentimos inconscientemente atraídos por las luces y los aparadores verdes, especialmente en las grandes ciudades, donde el estrés y la presión son inevitables. Si no existiera el verde, la mayoría de las marcas usarían el azul, ya que es la otra alternativa que genera una atracción natural, pero sería demasiado blando y monótono. Después de todo, no es coincidencia que el verde sea el color de los dólares. Estos conocidos billetes no solo deben su color a que en el siglo 19, ese pigmento era más barato y más fácil de hallar. También simboliza lo confiable que es el dólar como moneda. Pero una gran razón para usar verde es que, en aquel entonces, todo lo que se necesitaba para crear un billete falso era tomarle una foto. Las fotografías eran en blanco y negro y no había manera de copiar el color. En nuestros días, la falsificación es más complicada. Pero el pigmento verde de los billetes ha demostrado ser más duradero que el resto. Simplemente no se gasta con el tiempo. De todas formas, sigo pensando que la principal razón detrás del color de los dólares tiene que ver con lo que representan a nivel simbólico. Me pregunto si este vínculo entre verde y dinero es una de las causas que llevaron a que el verde sea el color de la suerte. Ya sabes, piensa en todos esos cuentos de hadas acerca de tréboles de cuatro hojas y hombrecitos vestidos de verde, con amuletos de la suerte que en ocasiones volvían rico a quien los capturara. Esas historias provienen de la llamada Isla Esmeralda, mejor conocida como Irlanda, pero se volvieron muy famosas en todas las culturas occidentales. Imagínate a un duendecillo usando una chaqueta y un sombrero dorados en lugar de verdes. Sería más bien una estrella del disco con mal gusto, no un símbolo de suerte. Otras tradiciones que conocemos y disfrutamos también sufrirían una pérdida significativa. ¿Qué hay de los colores de la época navideña? Todos los conocemos, son el blanco, el rojo y el verde. Claro, el blanco y el rojo representan mejor estas fiestas, pero sin el verde no se sentirían tan frescos y alegres. El rojo está tradicionalmente asociado con la alegría, las emociones fuertes y la aceleración del torrente sanguíneo que sientes cuando estás muy entusiasmado. Pero el verde trae las sensaciones de un nuevo comienzo, paz y tranquilidad. Se complementa a la perfección con el rojo en nuestro momento favorito del año. Ya te darás una idea de lo importante que es el verde para el diseño. Un auto verde oscuro parece respetable y lujoso. Un auto verde brillante sugiere que el dueño es una persona creativa y juvenil. Lo mismo ocurre en el diseño interior. Habiendo tantos tonos de verde, puedes transmitir el estado de ánimo que desees a cualquier habitación, desde una oficina hasta un cuarto de niños. Pero el verde suele ser evitado a la hora de diseñar edificios de oficinas. Y esta es la razón. La mayoría de los letreros de salidas de emergencia y con flechas indicadoras son verdes. Sin este color no serían tan efectivos. En caso de incendio, el fuego se esparciría rápidamente por el edificio. Y si los letreros que conducen a las salidas de emergencia fueran solo blancos, no serían tan visibles en medio del fuego. El verde funciona porque contrasta mejor con casi todos los colores. También está muy fuertemente asociado con la seguridad. Antes de entrar a la escuela primaria, ya sabemos que la luz verde del semáforo indica que puedes avanzar. Si no fuera de ese color, probablemente lo reemplazaría el azul. Pero resultaría un poco confuso. La frase luz verde se ha convertido en sinónimo de inicio o movimiento. Las farmacias en todo el mundo prefieren ser representadas con la ayuda de cruces verdes y brillantes. Son letreros inmediatamente reconocibles. Gracias a ellos es fácil distinguir una farmacia en cualquier momento del día. Sí, también podrían usar una cruz roja, el símbolo universal de la medicina. Pero las personas las confundirían con clínicas y salas de emergencias. Un error como ese podría ser peligroso, por lo que el verde es la mejor opción para las farmacias. Hasta se cree que este color posee algunas cualidades sanadoras. Irónicamente, también se utiliza como señal de que alguien se siente mal. ¿Alguna vez oíste la expresión verde de la envidia? Además, si la cara de una persona tiene un tono verdoso podría ser un indicador de cómo se siente ese día. Y es problemático hallar el color verde en un trozo de pan o queso viejo. Sabes de inmediato que se echó a perder y que debes arrojarlo a la basura. El verde también posee un significado sagrado en las prácticas espirituales y tradicionales, sobre todo en aquellas que se ocupan de asuntos medicinales y de autocrecimiento. Por ejemplo, el yoga. Según sus enseñanzas, el verde es el color del chakra del corazón. Funciona como nexo entre los chakras superiores, vinculados a necesidades espirituales y significativas, y los chakras inferiores que representan las necesidades naturales e inevitables de la naturaleza humana. Así que el verde también es el color del equilibrio. Está comprobado que colgar en tu habitación una foto o pintura con un paisaje verde y natural te ayudará a ser una persona más estable y tranquila. Para cerrar, de seguro recuerdas que la rana René cantó en la película original de los Muppets que no es fácil ser verde. Y tiene razón, pero sería aún más duro no ser nada verde. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!